La comunidad del barrio Rojas de la ciudad de Tuluá pide que la administración municipal escuche y atienda las necesidades del sector, especialmente con la reparación de la malla vial. La preocupación persiste en la comunidad pues según ellos los huecos especialmente sobre la vía principal del barrio Rojas ocasionan accidentes de tránsito. Se le da solución a unos huecos que están ubicados en la calle 22 con carrera 19 y 20, que esto a diario ocasiona accidentes y pues ya han habido varios accidentes hasta de gravedad. El tráfico vehicular es bastante pesado sobre la vía y como don Jorge Jaramillo espera que este tramo vial sea reparado. A diario, a diario amigo, eso es todos los días porque como usted ve esto es una calle muy transitada, esto es una arteria, por acá pasa prácticamente todo Tuluá a toda hora, inclusive doble vía. Las obras de pavimentación en estos huecos están ubicados en la calle 22 entre carreras 19 y 20 del barrio Rojas en Tuluá.